¿Qué hago? ¿Cómo va el primer con? ¡Bien, Santi! ¡Bien! ¡Qué bueno! ¿Cómo estás? Bienvenido. Viniste acompañado y te aplaudieron a rabiar ahí. ¡Qué bueno! Bueno, contanos cómo es esta disciplina. Bueno, básicamente el CrossFit es una mezcla de muchas disciplinas. Se compone ya desde el levantamiento olímpico, la gimnasia olímpica, y después empezamos a mezclar otras cosas como correr, nadar, andar en bicicleta. Todos los deportes que vos se te puedan ocurrir entran dentro del CrossFit. Y después esto lo llevamos en realidad a una clase de CrossFit que ya no se incorpora tanto la natación o el andar en bicicleta afuera. Sí tenemos máquinas que utilizamos para simular eso, pero jugamos con todo lo que es esa... Santiago, es una disciplina bastante extrema, o sea, dura, ¿no? Es una... Depende de cómo te lo tomes. Mirá. Porque acá tenemos que... Yo con dos piedritas de hielo me vendría... ¡Ah, perdón! Tenemos que diferenciar dos CrossFit, por así decirle. El CrossFit competitivo, que yo lo sacaría por fuera, ya necesitas estar muy dedicado, porque como te... Eso tiene un nivel. Como les venía diciendo, necesitas entrenar demasiadas cosas que te requieren mucho tiempo, entonces vos no podés ser específico solo en una cosa, sino que tenés que tratar de ser lo mejor posible en todas esas. Y después llevas a lo que es la clase de CrossFit, que es para cualquier persona. Yo siempre me gusta decir que una clase de CrossFit la puede hacer hasta mi abuela. Mirá. Porque todos los ejercicios que nosotros hacemos lo podemos adaptar para que una persona sedentaria o que nunca hizo deporte pueda ir y disfrutar de una clase y exigirse al ritmo que esa persona quiera. Ahora, pero contame... Perdón, ¿cuándo surge el CrossFit? ¿Cuándo...? El CrossFit ya surge hace casi 15 años. Lo inventó Glassman, un estadounidense, como método de entrenamiento, primero para los militares. Como vio que funcionaba muy bien, vio una brecha de negocio, obviamente, y empezó a llevarlo a la gente normal. Como a patentar esas cosas. Sí, que ahora alrededor del mundo está lleno de gimnasios de CrossFit. En nuestro país fue impresionante. Y bueno, el mismo en Uruguay, cada vez hay más gimnasios de CrossFit, no me paran de llegar mensajes de que abren. Así que es increíble que esté creciendo tanto la disciplina. Sí. Ahora, contame, ¿cómo va eso de la mano de baile, de coreografía? ¿Cómo es que llegan a invitarte a decir, che, queremos que formes parte de Video Match? Eso les llegó a mi representante, por parte de Chato, una oportunidad para ir, que llegó el año pasado, y si bien tengo datos, este año había alguna oferta, pero tengo muchas competencias. El año pasado tuve unas cuantas, y este año tengo la competencia más importante de mi vida, que son los CrossFit Games, así que estoy de lleno en eso. O sea, ¿te diste el lujo de decirle que no? No, no, fue una decisión grupal, no fue una decisión sola mía. Una elección, está perfecto. Y además del estrenamiento, o sea, también fuiste elegido como el más sexy, pero o sea, que también la parte estética, ¿se valora, se cataloga? No dentro del CrossFit, sí a nivel imagen, yo creo que fue un gran impulso lo que me dio ahí en Entertainment, para salir un poco a la luz y hacer ver lo que es el CrossFit, que para mí es un deporte increíble, ya te digo, te está desafiando todo el tiempo con cosas nuevas, nunca parás de aprender, hace seis años que hago, y creo que no estoy ni a la mitad de las capacidades que podés llegar a tener, o de la cantidad de cosas que podés aprender de todo el mundo, de personas que recién arrancan, te enseñan, hasta grandes profesionales. Hoy en día estoy trabajando mucho todo lo que es el área más de resistencia cardiovascular, y trabajos a largo plazo, natación, que le quiero agradecer a Nelson Corvo, uno de los mejores entrenadores uruguayos de natación, que me está dando tremenda mano, y hasta el área de correr. Ahora fui a Islandia a competir, y me tocó subir una montaña corriendo, cuatro kilómetros en subida, hasta arriba del todo, era un trial, todo rocas por todos lados, tenía que ir subiendo básicamente como podías, un poco de frío arriba del todo. ¿Y las disciplinas se van agregando? ¿Nunca es igual? ¿Siempre va variando? Yo diría que tenés lo que es dentro, tenés el levantamiento olímpico, la gimnasia, y después movimientos funcionales, todo lo que te pueda ocurrir. Hay unas que son como unas cuerdas. Eso ya dentro de lo que es competencia, competencia no lo vas a ver. Sí podés ver el dar vuelta a las ruedas gigantes, pero lo de las cuerdas es más difícil. Sí treparlas, de la manera que se te ocurra, y después tenés todo lo que es afuera, el correr, nadar, y andar en bicicleta. Pero esos dos es lo principal en una competencia de crossfit. ¿La adrenalina es como la base? Tenés que tener un poco de fuego adentro, porque hay por momentos donde no las... O sea, estás cansado, claramente, y tenés que seguir. Estar entre los cinco mejores de Latinoamérica, ¿también es un impulso para vos de seguir mejorando, de seguir superándote? Sí, sin dudas, sin dudas. Para mí es, a ver, es un orgullo. Me encanta lo que hago, lo hago todos los días de mi vida, descanso solo los domingos, y tengo la cabeza en ser... ¿Y cómo es el entrenamiento? ¿Cómo es un día tuyo? ¿Te levantás? Me levanto, seis de la mañana, doy clase en Instinto Crossfit, que básicamente son los encargados de que yo pueda vivir del crossfit. Doy un par de clases, y después ya mi día se basa en entrenar. Entreno, hago un turno, de once a doce y media, a una. Después como, descanso, entreno de vuelta, y ahora, como estoy preparando los games, hago un tercer turno, que va más correr, o son partes técnicas para ayudarme a mejorar lo de lo que es la vida. ¿Y esas rutinas te las armás vos, o tenés alguien que te acompaña? No, no, tengo un entrenador, y aparte me estoy tratando de especializar en cada área, entonces estoy eligiendo los mejores profesionales, para que me ayuden en eso, que fue lo que vi cuando fui a competir afuera. La diferencia está ahí. Ellos tienen un profesional en cada área que los ayuda a ser mejor, y están con ellos, y es la manera de progresar. Hablando de eso, el nivel nuestro con respecto al resto de Latinoamérica, ¿cómo está? No, el nivel nuestro, el nivel de Latinoamérica, estamos muy bien, y yo te digo, para ser pocos, yo creo que estamos muy bien, y en todos los deportes, es sorprendente que Uruguay, siendo un país tan chico, tenga tan buenos deportistas en todas las áreas, y eso es increíble. ¿Y los mejores son los estadounidenses o no? Estados Unidos tiene al mejor hombre, y Australia tiene a la mejor mujer. Está peleado entre Estados Unidos y Europa, hay mucho nivel, el apoyo que tienen, la calidad de vida, cómo se toma en el deporte, la base deportiva que tienen de chicos, es lo que hace la diferencia, y uno tiene que tratar de alcanzarlos, haciendo lo mejor posible. Y separarse, claro. ¿Y la alimentación, cómo también tiene que ser acorde? 100%. Nuestro deporte es 100% físico, la comida es lo que hace que nosotros funcionemos, así que yo siempre digo, si querés competir al mejor nivel, tenés que comer al mejor nivel. ¿Cuándo es la próxima competencia? La próxima competencia arranca del 1 de agosto, del 1 de agosto al 5, son 4 o 5 días de competencia. ¿En dónde? Son en Madison, cerca de Chicago. Y ahí van a estar los mejores atletas del mundo, el mejor de cada país, y después los mejores atletas del mundo, peleando por quién es el hombre más en forma de la tierra. No me miren, chicos. No, no me miren. Estamos hablando de Santiago, no, no, no. Perdón, pero dijo, el mejor es americano, es americano, y la mejor chica es australiana, ¿no? Sí. Porque... Ay, no, yo no puedo creer. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Explícame, explícame alguna rutina, y que te voy a enseñar, y te voy a explicar cuántos pares son 3 gotas. Bien, a mí me dijeron que te gusta hacer siempre desafíos. ¿No? ¿En serio? ¿Quién te dijo, Mariana? No sé. Me llevo por la cucaracha. Te gustan los desafíos. Te voy a desafiar a cada burpee. Cinco burpees lo más rápido que puedas. Te quiero ver. Poner los huevos, harina. Básicamente, tenés que ir al piso. Te vas a ir a tirar al piso. Decís que cinco no llegas. ¡Ojo el alfón! Yo te muestro una, yo te muestro una, y vos la tenés que copiar. Vas al piso, te parás, y tenés que aplaudir atrás. Se me cayó el micro. Ok. Voy al piso, me paro. ¿Pero con agilidad? Y aplaudo atrás, ¿dónde, arriba? Arriba. Como quieras. Lo más rápido que puedas. Ah. Pero tenés que desafiar a alguno. Porque para que sea más divertido, Eduardo. Salió corriendo. Eduardo, Eduardo. Vení, Eduardo, vení. Eduardo es bueno. Vení, te gusta. No, no te gusta. Sí, te sacás eso de mí. Vos estás al lado. No puedo. ¿A quién querés que diga? ¿A Martín? ¿A Martín? ¿A Martín? Lo más rápido que pueda. ¿Qué es lo que tiene, Eduardo? Claro. ¡Vamos, Batman! Ahí está. Mirá que sabe, este sabe. Sabe. Este sí, entrena. Mirá cómo está. Es grandote. Dale, Edu, dale. Pero con esa remera no puedes perder. ¡Ah! No puedes, no. Ahí está. Vamos, Edu. Para, tenés que hacer. Pará, córreme esto, córreme un poquito. Ahora, ahí no pueden. Ojo porque hay para... Pero acércate con el alfombro. Lo más rápido que pueda. Pará, corremos la alfombra. Yo le digo 3, 2, 1. ¿No quieres correr acá? No quiero correr acá. Pero no, no va, no va. Yo estoy muy salado. Estoy muy ancho de espalda. Yo le digo 3, 2, 1 y ustedes arrancan. Sí, pero explícalo de vuelta. O sea, es el piso. 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 Me paro. Me paro. Aplaudo atrás. Y aplaudo atrás. Rápido, rápido. Pero lo más rápido que puedas, ¿eh? Ahí lo hice lento. Sí, sí, perfecto. Yo le digo 3, 2, 1 y van. Cinco. Lo más rápido que puedan. ¿Cómo no van a llegar? Edu llega. Bueno. Concentra, Sam. Ahora sí, ¿eh? Ay. Bien. Nos vamos en tres. Mirá ahí. Pa. Ay. Mirá. Está concentrado. Está concentrado, está concentrado. Ay, Dios colorado. Bien. ¿Por qué digo que sí a todos? Vamos, Coco, vamos. Vale. 3, 2, 1, va. Más rápido, más rápido. Dale, 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 dale. Cuéntale 10 a él. Está bueno. Edu. A lo bueno, Rich. Sentate. Ayudame. Vamos. Y lo que pasa es que Edu no es rapidez, es esfuerzo. Es esfuerzo. Es esfuerzo. Es asistencia. Es tremendo. Claro, claro. Es tremendo. ¿Estás bien con... Sí, sí, sí. Maestro, maestro, maestro. Maestro. Ay, tiró, tiró, tiró. ¿Estás bien con que lo pueden hacer todas las edades, eso? Sí, sí, claramente, claramente. ¿Estás en el sol? Para eso tenemos un escalado también. No tienen por qué ir al piso. Simplemente vamos a la posición de la lagartija. No tienen por qué saltar atrás. Van con un pie y el otro primero, un pie y el otro arriba. Nos saltan. Arrancamos ahí los otros. Vamos escalando hasta lo que pueda la persona. Genial. Tremésimo, Santiago. Bueno, un placer y mucha suerte. Gracias, felicitaciones. Muchas gracias. Competencia. Y para la próxima, si te llaman del bailando y no podés, ya sabés. Ya sabés quién va. Muchísimas gracias. Eduardo. Fuerte. ¿Nos vamos a la receta? A vos. Cantita, estamos contigo. Ay, mirala. Gracias.